Hola, buenos días. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training y bienvenidos a la realidad de las ventas. Hoy vamos a hablar de closing, de cerrar el negocio, pero no de cómo hacerlo, sino de cuántas veces lo debemos de hacer. Nosotros tenemos que pedir el pedido cinco veces. Cada vez que estamos en una situación de venta, que pedimos más que una vez. La mayoría, 75% de los vendedores contra los cuales usted hace competencia todos los días, ni pide el negocio. 75%. Entonces, 20 por 5% de los vendedores están captando 80% del negocio porque ellos sí están pidiendo el negocio. Nuestro porcentaje de cerradura, de closing, está basado en las veces que pedimos el negocio, no las visitas que hacemos a los clientes. Entonces, si yo visito 10 veces y usted visita 10 veces y yo pido el negocio una vez cada visita y usted lo pide cinco veces, yo tendría que ser cinco veces mejor que usted para vender la misma cantidad de producto. Entonces, lo que tenemos que hacer con todos nuestros clientes es hacer una relación con ellos basado en que nosotros pedimos el negocio más que una vez. Muchos vendedores tienen miedo que el cliente se va a enfadar. No es cuántas veces pedimos que moleste al cliente, sino cómo lo pedimos. Entonces, con todo el encanto que podemos, con una sombrisa, tenemos que pedir 1, 2, 3, 4, 5 veces cada vez que estamos en una situación de venta. Esto ha sido la realidad de las ventas. Yo me llamo James Olson de Reality Sales Training. Gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro. Que me damos algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!